Laura G. está celebrando doble, pues además de llevar un año en el programa todo un show, le confirmaron su segundo embarazo en plena emisión. Una especialista en detectar miomas uterinos fue invitada al programa, y la conductora se sometió a una prueba para poner el ejemplo a los televidentes, pero ella y los conductores se llevaron una sorpresa cuando la especialista le dijo que está embarazada. Luego de la noticia sus fans la felicitaron por su segundo hijo, pues ya... Tiene una pequeña de nombre lisa. Comparte los momentos en su cuenta, felicidades a la mamá por el nuevo integrante. Felicidades por tu embarazo, lloré felicidades por tu nuevo bebé, se enfrentan guachicoleros confederales, muere un agente los famosos. No tardaron en correr a abrazarla y llenarla de felicitaciones cosa que quedó registrada en fotos. Hoy por fin puedo contarles a todos esta gran noticia, nuestra familia crece. Naza, Lisa, Brave y yo estamos felices y emocionados. Punto punto punto. Nos enteramos hace muchísimo, bebé nos acompañó en nuestra luna de miel, Argentina, estuvo 12 horas en la transmisión de Nueva York, y ya quería compartirlo con todos. Gracias a los que me guardaron el secreto. Bebé te esperamos. Con mucho amor, gracias a la vida por tantas bendiciones con información de redes sociales y debate.